Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de director del Instituto Cervantes con lealtad al rey. Esta mañana juró cargo como nuevo director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, quien se comprometió a impulsar un Cervantes más iberoamericano, fortaleciendo alianzas como las que tiene ya con el Instituto Caro Cuervo de Colombia, el Centro Cultural Inca Garcilaso de Perú o la Universidad Nacional Autónoma de México. Literaria, artística, musicalmente, el Cervantes debe ser todavía más iberoamericano de lo que lo ha sido hasta ahora. Debe profundizar en su relación con una Iberoamérica donde físicamente solo estamos presentes en Brasil, aunque también hay que mencionar nuestra red en los Estados Unidos. Juan Manuel Bonet se comprometió también a estrechar lazos con los organismos responsables de fomentar el catalán, el gallego y el euskera y pidió a los secretarios de Relaciones Exteriores y Cultura presentes más recursos económicos. Nos ayuden a superar las actuales estrechezas, el actual presupuesto de crisis con el que trabajamos. Que nos obligue a hacer milagros cotidianos, porque milagros hay que hacer en este instituto que en los ocho últimos años ha perdido casi el 29% de las transferencias del Estado. Como director saliente, Víctor García de la Concha agradeció la confianza y apoyo depositada en él a lo largo de su mandato y pidió su apoyo de igual manera a Juan Manuel Bonet, quien dirigió por cinco años el Centro Cervantes de París. A mí solo me queda pedir a todos los amigos, compañeros de trabajo del Instituto, que ayudéis a Juan Manuel Bonet con la misma decisión y el mismo cariño, el mismo afecto que habéis hecho conmigo. Que lo apoyéis constantemente. Seguro de que el Cervantes va a dar un paso gigantesco con este hombre que viene cargado de proyectos y cargado de ilusión. Muchas gracias, Juan Manuel. El nuevo director del Instituto Cervantes también se pronunció sobre la eliminación del español en la web del gobierno estadounidense y la situación actual con México. Bueno, creo que la página web ha vuelto a abrir, me parece. Y bueno, yo en mis primeras declaraciones se me preguntó bastante sobre eso y en concreto yo dije que nada mexicano nos es ajeno en relación a toda la problemática. Estamos de la mano de México en Estados Unidos y vamos a seguir estándolo. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.